A nuestro plato se ha acercado Josep Pedrerol. Gracias, Josep. No sé si esto es peor que el maracanazo. Decíamos que van a tardar los brasileños en olvidarlo décadas. Ocurrió una cosa, buenas tardes, que tenían miedo al maracanazo. Porque Argentina podía llegar a la final, enfrentarse con Argentina y volver a perder. Y la realidad, Brasil-Argentina es la más importante, ¿no? Pero perder por siete goles a uno es la mayor humillación de la historia. Claro, en Brasil además, que el fútbol es religión, ¿no? Es religión. El fútbol se vive en la playa. Tú vas a Copacabana y están en la playa jugando al fútbol, ¿no? Entonces, lo que se le requimina al entrenador actual, a Scolari, es que el fútbol, la alegría jugando al fútbol se ha perdido, ¿no? Y que se parece más al estilo alemán de hace unos años que a Brasil. Brasil es fiesta, es alegría, es improvisación, es magia. Y eso Scolari lo ha roto por un sistema defensivo, por apostar por defender más que por atacar, por apostar por reservón, por cobarde. Y eso lo va a pagar caro, ¿no? Porque Brasil ha perdido y ha perdido de mala manera sin jugar al fútbol y además con un desastre final. En casa. En casa. En casa ha habido mucha presión, es lógico la presión también, juegas en casa y la gente espera mucho en un país con muchas miserias. ¿Ha durado demasiado Brasil para lo que tenía que ofrecer? ¿Ha durado demasiado en el Mundial? Porque se ha agarrado dos elementos. Primero, Thiago Silva, que no estuvo en la final, ¿no? No estuvo en el partido de ayer y que es un poco el líder del vestuario. El que aconseja, el que ayuda, el que anima, el que le quita presión a los compañeros porque el técnico no ha sabido hacerlo. Y luego Neymar, era un chaval de 22 años, Neymar, ¿no? Es una temporada relativa en el Barça, con problemas que ha tenido con su padre, un río tremendo. Un chaval de 22 años tiene que levantar una selección que además tiene detrás a un país entero. Pues Neymar, por lo menos, se ha salvado de la foto, que es un matiz importante. Aquí hay unos cuantos culpables y otros, como Thiago Silva, que se ha quedado fuera, o Neymar, se han salvado de una fotografía histórica, ¿no? Histórica, histórica por lo... Por lo mala, por lo humillante, ¿no? Por lo humillante. He visto que en Jogones sacabas varias portadas y aquí vengo con quién ha hecho más sangre con todo esto. No sé si los alemanes o el mundo entero, ¿no? Bueno, y en España también mucho. En España le tenemos ganar a la selección brasileña porque ellos se rieron mucho. Sobre todo cuando España cayó eliminada, hubo cortes de manga, hubo pitos. Es verdad que también la peor derrota de la historia es eso, la peor derrota, la humillación mundial. Son los titulares que se van repitiendo en todos los medios de comunicación en el mundo. Bueno, yo creo que ha ido de sobradita un poco, ¿no? La selección brasileña era como estamos aquí, somos los mejores, el yogo bonito, y el yogo bonito ha sido el lloro bonito, que ayer mucha gente decía también, ¿no? Y España, yo creo que en España hicimos encuestas ayer en el chinguito, hoy en Jogones, y la gente en España está feliz. O sea, consideraban que Brasil se había reído de España, pues ahora tenéis vosotros lo que os merecen. Un poquito de venganza aquí, ¿no? Un poquito de venganza. ¿Tienes alguna apuesta para el partido de esta noche? Hay dos cosas. Primero, una Holanda que seguramente es superior a la Argentina, pero Messi ha estado un año en el Barça, sin hacer prácticamente nada, preparándose para este Mundial. Messi sabe que es ahora o nunca. O sea, Holanda tiene buenos jugadores, pero Argentina tiene a Messi. Argentina se encomienda a Messi. Si Messi hace un partido grande, Argentina es capaz de todo, ¿no? Pero depende de Messi. Mañana los titulares serán Dios-Messi o Messi desapareció, ¿no? Messi será la noticia en Argentina mañana, pase lo que pase. Te voy a poner un vídeo que está circulando por las redes sociales, por Internet. Bebidas enfrentadas, pero muy significativas, ¿eh? Esto es lo que va a pasar. Le gana la cerveza. Le va a ganar la cerveza a todo lo demás. La cerveza a todo, veremos. ¿Es Alemania la campeona del Mundial o hay alternativas, de momento? No hay alternativas. Veremos Argentina y Holanda. Se repetiría la final del 74 entre Holanda y Alemania. Una final europea en un país americano, ¿no? Que sería también especialmente llamativo. Bueno, Alemania superior. Porque Alemania, sobre todo, además de la contundencia, de la seguridad, de la estrategia, es un equipo que juega bonito al fútbol. Es decir, Alemania le ha cogido lo que fue la España ganadora. Es la heredera del trono español. El trono español, además. Puyol. Me conozco en la final. Puyol va a ser quien devuelva la Copa del Mundo, que la que tiene España la va a devolver. ¿Y a quién se la darán? Alemania, yo creo que es la candidata número uno, a conseguir la victoria. Juega muy bien. Ha hecho un equipo fantástico, sí. Te vemos esta noche, Josep. Gracias. Gracias a ti.